Bueno, la verdad es que a veces durante las competiciones te tienes que adaptar un poco a las circunstancias. Te las tienes que ingeniar un poco de la mejor manera para poder descansar como toca y recuperar fuerzas. A mí me encanta nadar los 200 estilos y me gustaría competir durante el año en esta prueba. Creo que lo podría hacer muy bien, incluso acercarme o mejorar el récord del mundo. Pero dice, ha salido a muerte. Tanto puede ser que suba a lo que sea. ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡No acababas! ¡No acababas! ¡No acababas! Pero ¿sabes dónde ha estado la diferencia? ¡Més grosa, ambas que no! ¡Sabrás de la estancia mateixa! ¡51, queda 53 de hoy de matí! ¡Sabrás igual! ¡Hostia, está muy bien! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con 33 años, Xavi ha batido el récord del mundo en la prueba de los 200 estilos, después de 7 años sin bajar ninguno de sus récords. Esto demuestra el buen estado en el que se encuentra de cara a la competición de Parma. ¡Vamos! ¡Vamos!